Hola a todos, bienvenidos a otro video, esperen, no micrófono, la vamos a probar. Ahora si, bienvenidos a otro video de Southwary Gardens, yo soy Victor y en el video de esta semana les voy a hablar un poco acerca de que son las cuarentenas, cual es la función y una lista del equipo que se necesita para armar una, porque este video va a tener una segunda parte, ok? Ok, avisos rápidos, como vieron, ya tengo un nuevo micrófono, espero que la calidad del audio sea notoria para que ustedes lo puedan disfrutar más, apreciar más y sea como que más amenó todo el video. Y otro aviso rápido igual, muchas gracias a todos por seguir comprando los Frag Tracks, ya se me acabaron esta semana, hice los últimos envíos, pero no se preocupen, la próxima semana llevo luego a reactivar las publicaciones por si no han comprado el suyo, igual que tengan la oportunidad de hacerlo y bueno, empecemos con el video de esta semana. Un tanque de cuarentena es simplemente otro tanque independiente al acuario principal, y como la palabra lo indica, es utilizado para poner en cuarentena cualquier nuevo organismo que vaya a ser introducido al acuario principal, por ejemplo, peces, corales, rocas, etc. La razón principal de poner en cuarentena cualquier nuevo integrante del acuario por un periodo de 2 a 3 semanas es para observar que no presenta alguna enfermedad que pueda introducir al acuario e infectar a los demás habitantes. Sin embargo, un tanque de cuarentena no significa que necesariamente se va a medicar o empezar algún tratamiento, desde el día 1 en que adquieres los nuevos integrantes, y creo que esa parte es la que varias personas confunden. Comparten de una forma errónea la definición o razón de un tanque de cuarentena, y como lo mencioné anteriormente, las cuarentenas primero son para observar, y si se identifica alguna enfermedad durante ese periodo de 2 a 3 semanas, entonces se recurre a un tratamiento. Tal vez la palabra cuarentena suena algo complicado, y en realidad un tanque de cuarentena es de las cosas más sencillas, puede consistir desde un tanque de 40 litros para peces pequeños y medianos, y para peces grandes mayores a 10 centímetros, 100 litros es suficiente. Y aquí es donde voy a ser muy honesto con ustedes, porque yo también formo de la gran mayoría de personas que no hace cuarentenas al momento de introducir nuevos integrantes al acuario, y creo, ahorita pueden estar pensando, Entonces, ¿por qué te sientes capaz de hablarnos de cuarentenas si nunca has hecho una? Sí, nunca he tenido una, pero en el acuario que trabajé eran obligatorias las cuarentenas, y la cantidad de peces que recibíamos era impresionante, y esa cantidad de peces era directamente proporcional a las cuarentenas realizadas. Entonces, sí tengo experiencia en cómo funcionan y los tratamientos a realizar, tal vez montándolas no, pero pienso hacer una segunda parte de este video poniendo en práctica toda la teoría de ahora. No solo eso, a partir de ahora me voy a comprometer a no volver a introducir algún otro organismo sin antes que pase por una cuarentena, porque de verdad hubo demasiadas plagas, tiempo y dinero invertido que me pude ahorrar por una cosa tan simple que es observar a tus nuevos integrantes. Si a uno los convence el hecho de que un tanque de cuarentena puede evitar que una enfermedad o plaga sea transmitida a los demás peces o corales, aquí vienen algunos otros puntos que seguramente los convencerá para tener una. En primera, hay medicamentos que son dañinos para los invertebrados. Un claro ejemplo de esto es el cobre, el cual no lo puedes usar en un tanque donde hay corales, camarones, erizos, etc., porque los termina matando a todos. En segundo, es más barato medicar en un volumen de 40 litros que en uno de 400 litros, y creo que eso queda muy claro. En tercero, hay medicamentos que pueden dañar el filtro biológico y llevar a cualquier acuario a cero. En tercero, cualquier pez, después de que es transportado, se estresa bastante y es más propenso a que se le desarrolle cualquier enfermedad, además de que se debilita. Un tanque de cuarentena le da la oportunidad de recuperarse sin que otros peces lo molesten, entre otros puntos. Con esto, vamos a acabar el video de esta semana. Una disculpa si esperaban cómo montar una cuarentena, pero mientras hacía el video me di cuenta que no tenía todo el equipo para llevarlo a cabo, por eso este video lo nombré ¿Qué son las cuarentenas? La segunda parte ya será cómo montar una cuarentena. De todas maneras, les voy dejando la lista del equipo para montar una. Tanque El tamaño va de acuerdo a los peces que vayan a adquirir. Si son peces pequeños, medianos, de menos de 10 centímetros, un tanque de 40 litros es suficiente. Si son más grandes a 10 centímetros, entonces uno de 100 litros. Calentador o ventilador De acuerdo al lugar donde viven, por si tienen que calentar o enfriar el agua para mantenerla dentro del rango aceptable de 26 a 30 grados para peces o de 26 a 28 grados para corales. Termómetro Puede ser de los más sencillos de mercurio que cuestan como 30 pesos. Filtración Filtro de esponja con una bomba de aire es suficiente, o también puede ser un filtro de cascada con material filtrante, pero sin carbón activado, ya que eliminaría casi cualquier medicamento que entra al agua. Refractómetro Esto sí es muy importante, porque algunos tratamientos requieren modificación en la salida del agua, y un hidrómetro no es tan preciso. Test Ammonia Alert de Seachem es fundamental, porque elevaciones rápidas de ammonia pueden matar a las especies por envenenamiento, y también un test de cobre. Medicamentos Los tres esenciales para cuarentena son Brasipro, Coopramine y Melafix. Refugio Unos simples codos de PVC serán suficiente. Luz Ninguna en especial, a menos que sea cuarentena para corales, sino una simple lámpara de escritorio funciona. Y por último, sal y agua de ósmosis. Chicos, antes de que acabe el video, no me gusta ser de las personas que piden donaciones o apoyo en Patreon, pero al momento de estar haciendo el video me di cuenta que una de las razones por las que no lo pude terminar es porque hacían falta recursos para conseguir todo el material posible y realizar a cabo la cuarentena y todo ese proceso. Entonces lo que voy a empezar a hacer es, voy a poner a la venta estos corales, los que están ahí en el Frag Rack. Son cuatro, es un candy cane azul de cuatro cabezas, un candy verde de dos cabezas, una montípora como de tres centímetros aproximadamente y un hongo, un hongo verde con puntos negros. Cuando se expande son como tres, cuatro centímetros de diámetro, ¿no? Entonces van a estar en mil pesos y todo ese dinero que lo estaría como que recaudando sería para comprar más material o equipo y poder seguir haciendo videos y que ustedes los disfruten. Bueno, con esto terminamos el video de esta semana, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like si les gustó el video, también consideren suscribirse si aún no lo han hecho, el botón ya va a estar al final del video, cualquier duda que tengan ya saben que siempre está ahí la sección de comentarios para que puedan dejarla y bueno, si tienen acuario, nos vemos en el próximo video. Espero que si haya sido un cambio muy grande lo del micrófono, creo que no, déjenmelo en los comentarios. Gracias por ver el video.